Como hoy desayuno R.A.P, tu no segregas, tinta en el papel Si lo haces no llegas a este nivel No es por quien, sino que no lo ven Me dicen breaker y en la letra soy que causé En mil años regreso por lo mío y lo de ustedes Mi conciencia siempre le traspiensa Un baño para que bajen las mareas Súbete junto a mi tripulación y flow que navega Desde el 2011 y sigo con lo mío Mi oportunidad es mi contrato hasta la fecha Malo para el arco y como se le va la flecha Si la brecha es estrecha, abro el camino a la verga Y corta tu punch, que traigo el rebote con flow ¿En serio crees llegar? Adelante, pase quien pueda pasar Primero yo el comandante Mejor dicho y coronel a su rutina, ándate Pásate, deleítate y fíjate arrogante Plataforma para los grandes aspirantes Concéntrate, llénale, tachale al principiante Regréselo al inicio en un instante No eres Whatsapp, tu no eres reiniciable Tienes razón, tu talento inigualable Porque eres desechable Este bueno lo demuestra, no lo dice compadre Saque el pobre farsante Míricas inigualables Estilos impresionantes, estructuras impactantes Cantantes y amantes fueron al mismo instante Alísate, escúchele, no soy del maleante Tinta al instante El abuelo me enseñó, a como cantarle Pariente fuera de la escena comediante Fuera de la escena comediante Pásate, escúchele, no soy del maleante 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 Gracias.